Música Señores hay que tratar nada más con mexicanos Me hicieron dar un bajón unos afroamericanos Pero con cuernos de chivo de volada los tumbaron En la área sur central en Los Ángeles pasó En un parque de la área fue donde esto se trató Con cinco kilos de reina fue lo que se acordó A las tres de la mañana esa fue la hora fijada Los contrarios se decían la tenemos bien pelada Ellos no se imaginaban que el área estaba rodeada Los paisanos sacan la droga, los morenos el dinero De un repente dos hombres de un carro negro salieron Al ver los paisanos esto una señal no matieron Música Cuatro carros se acercaron todos con cuernos en mano En menos que canta un gallo a los morenos rodearon Hubo tiempo de correr luego luego dispararon Música Los cinco kilos de reina con los paisanos se quedaron El dinero que traían también ellos lo agarraron Ellos siguen trabajando y la reña ha terminado Música Gracias por ver el video.